El presidente va a seguir al frente del partido, se siente con ganas de liderar la oposición, señor Rajoy. Se ve del líder de la oposición, señor Rajoy. Podemos presumir que la moción de censura saldrá adelante. En consecuencia, el señor Sánchez será el nuevo presidente del Gobierno y yo quiero ser el primero en felicitarle. Aceptaré como demócrata el resultado de la votación, pero como bien saben, no puedo compartir lo que se ha hecho. Ha sido un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del Gobierno de España. Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré. Señorías, creo que he cumplido con el mandato fundamental de la política, que es mejorar la vida de las personas. Si alguien se ha sentido en esta Cámara o fuera de ella ofendido o perjudicado, le pido disculpas. Gracias a todos los españoles por haberme brindado su comprensión y su apoyo. Y suerte a todos ustedes por el bien de España. Muchas gracias. 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 José María. Gracias.